¿Qué es la posibilidad de que se pueda llegar? Para hacer determinaciones en el laboratorio, a través de la red de laboratorios del interior de la provincia se estarían derivando las muestras sospechosas y nosotros haríamos los screenings y las confirmaciones siempre se hacen en laboratorios especializados a nivel nacional. ¿A nivel provincial en algún momento se conocieron casos de esta magnitud en el territorio? En los últimos meses no, en el transcurso del año pasado hemos tenido un caso sospechoso, pero creo que fue en el mes de marzo, abril, por ahí. Doctor, quisiera hacer un balance por lo que fue el 2018 en el ACMI, cuántas atenciones se hicieron. Sí, nosotros en el ACMI el año pasado, en el transcurso del 2018, hemos atendido aproximadamente 370.000 personas, 370.000 pacientes. Hemos tenido un incremento respecto a lo que fue el 2017 de aproximadamente un 10%. Bueno, yo creo que es producto de la crisis socioeconómica que no escapa a nadie, que hizo que muchos pacientes se vuelquen del sector privado al sector público. ¿Este incremento se viene notando desde qué año aproximadamente? Bueno, nosotros venimos notando incrementos a partir del 2014. que le hemos dado una impronta importante a través de un gran apoyo que hemos recibido del gobierno, ¿no es cierto? que ha volcado muchos recursos al sector público, ¿no es cierto? Y nosotros como laboratorio no escapamos a ese apoyo, ¿no es cierto? No escapa a lo que es la realidad de la salud pública de la provincia. Siempre hay que destacar que este servicio que nosotros brindamos, que es de primer nivel, una alta calidad de bioquímica, es un servicio totalmente gratuito para la salud pública, para los pacientes, digamos, ¿no? Para la población. Eso es importante rescatarnos, ¿cierto? Y bueno, desde el 2014 nosotros venimos observando que se va incrementando la cantidad de pacientes. Año a año venimos incrementando. Bueno, si bien, digamos, son los primeros 15 días del año, si se quiere, este 2019, digamos, ¿cómo viene el tema de atención aquí en el hospital? Bueno, en el ámbito del laboratorio nosotros adoptamos los mecanismos necesarios para seguir atendiendo normalmente. No disminuimos de ninguna manera los turnos. Seguimos manteniendo... Bueno, los primeros días siempre son un poco flojos, digamos, ¿no? Pero ya estamos entrando en un ritmo importante que es como el ritmo que veníamos teniendo el año pasado. No, en ningún momento hemos disminuido la tensión, digamos. Bueno, si bien, digamos, en estos últimos tiempos habló mucho lo que es la fiebre amarilla aquí en la zona, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que está Brasil en las fronteras. ¿Cómo vienen trabajando hasta esas hipótesis? Bueno, nosotros hemos tenido un par de casos no en humanos. Nosotros lo que hacemos es recepcionar los órganos de posibles monos que han muerto por fiebre amarilla. Recordemos que el mono es el vector, digamos, que transmite, ¿no? Y, bueno, y se han derivado a centros especializados al Maistegui en Buenos Aires para el correspondiente diagnóstico. Todavía no hemos recibido los resultados, ¿no es cierto? ¿Estos casos son de 2018? Sí, fin del 2017, comienzo del 2018, sí. Entonces, este número que usted dio de atención, ¿es que se hicieron el porcentaje de personas del interior? Nosotros aproximadamente atendemos un 26 o un 28% de nuestro volumen de trabajo son de pacientes derivados del interior. Así y todo, aparte de ese porcentaje, hay muchos pacientes que por voluntad propia vienen del interior y se atienden acá, que al hacerle la ficha correspondiente manifiestan que son del interior. Pero, como se atienden acá, entran como pacientes de acá de Posada, digamos, ¿no? Pero hay muchísima gente que viene del interior, sí. Bueno, justamente preguntarle, digamos, ante esos casos que habla de la zona del interior de la provincia, digamos, ¿cómo trabajan en materia de recomendaciones? ¿Recomendaciones en qué sentido? ¿Cuánto va a prevenir la enfermedad? ¿Cuál enfermedad sería? ¿Québra amarilla, digamos? Ah, no, bueno, epidemiología ya tiene su protocolo, ¿no es cierto? A través del cual hace su prevención, ¿no es cierto? Los pacientes se tienen que vacunar, ¿no es cierto? Eso es así. En materia climatológica, digamos, juega un papel importante, sobre todo, ya que pasamos básicamente a un clima subtropical aquí en la provincia. Sí, nosotros lo que observamos directamente, las patologías están directamente relacionadas con el factor clima, en el sentido de que cuando hace calor, mucha humedad, mucho calor, mucha proliferación de vectores, de mosquitos puntualmente, nosotros notamos que hay una alta incidencia de arbovirus, ¿no es cierto?, que son los virus que están relacionados con patologías como el dengue, la zika y la chikungunya. Por eso, en verano, cuando hay muchos mosquitos, hay mayor incidencia de estas patologías, ¿no? En invierno, cuando hace frío, tenemos más patologías respiratorias. Por eso, notamos que los virus, como la influenza A, influenza B, hacen pico en los meses cuando hace frío, digamos, ¿no?